Disculpe señor, ¿Usted es Antonio Rivas? Claro que si mi reina, yo soy... ¿Se acuerda de aquel rico que asaltó en Sinaloa? Salieron de Sinaloa dos troconas deportivas A la sierra de Jalisco, en busca de Antonio Rivas Manejaban dos princesas, la neta muy atractivas Hermanas de padre y madre, Violeta y Juana de Gante Les mataron a su padre, era un rico traficante Quedar con Antonio Rivas, para ellas era importante Las dos damas muy hermosas Llegaron a aquella sierra Coqueteando con la raza, diciendo que en nuestras tierras Llevaban unas granadas, para lo que se ofreciera Llegaron a aquella sierra Llegaron a aquella sierra Música Para encontrar a Toñito, tres días fueron suficientes Coqueteando a las damitas, le llegaron de repente Pero la mala noticia, para herera sorprendente Música ¿Te acuerdas en Sinaloa, de aquel rico traficante? Que le robaste el dinero, y enseguida lo mataste Mira que chico es el montón, donde venimos a hallarte Música Y tu amaluña ganaba Música Que soy muy arrepentido Música Música Con dos granadas de mano, lo dejaron picadillo Regresaron de sus trocas, ya todo quedó conmigo Música Era un marido, con los cristales oscuros Lo manejaba Rogelio, iba recorriendo el mundo A su lado una princesa Música De las más bellas del mundo Música Un viejo bajo la sierra, con cuatro mulas cargadas Era mercancia muy fina, la que en la brecha llevaban La carga de aquellas mulas Música Música Al marquis fueron clavadas Música Música Nada más le abrió el viejito Música 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 Pero no me entrego nada, porque usted se va al infierno Suenan cuatro superazos Música Música Esto es el diamante que agradece El solitario del sur Música 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 Ruggiendo el aire cruzaban Hasta mirando guerrero La güera dijo sonriendo A que el valiente Rogelio Gente lolo a pan contratas Música Música Por pagar Dos pistoleros Música Música Llegaron a Telo a pan, subieron dos muy valientes Eran cuatro decididos, armados hasta los dientes ¿Quién pensaría que en Sonora? Música 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 A todos les dieran muerte Música Música Los miro la venerar Música Música Algo que se detuvieran Música Sacaron sus errequices Cuernos y sus metralletas Peleando del marquis negro Música 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 Aterrizaba en la sierra Llevándoles marques y armas Música Tapaban las avionetas En el día con muchas ramas De noche sacaba hierba A California y Tijuana Música Música En mi estado de guerrero En mi estado de guerrero El contrabando es por aire Música Música Han patrullado los cerros Varias patrullas volantes De Acapulco y Chilpancingo Buscando a los traficantes Música 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 Una basada llegó Música Cuando la hierba cargaba Música Música El avión lo recibió Con ráfagas y granadas Sobre los muertos Borlón Con las luces apagadas Música 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 Cantaron los guerrilleros Que no pudieron salvarse Música Música En Sinaloa el avión Ahí tenía que pararse Por gasolina y por goma Que era de urgencia Llevarse Música Música Por Sinaloa y Sonora Música Música Varios periódicos dicen Que aterrizó por la paz Pero el piloto y la goma No los hallaron jamás Música Voy a cantar un corrido Si no les gusta me dicen Se trata de un gallo fino Que a ninguno Que a ninguno se le rinden Pongan atención amigos Oigan todo lo que sigue Música En el terrero guerrero Un baile grande se hallaron Pero como malagüero Llegó la motorizada Luego se le dirigieron Para recogerle su arma Música Luego se identificó Como todo un ciudadano Los papeles que sacó Se los hicieron pedazos Pero de todo lo peor Es que también lo golpearon Música Ay que pistola tan linda Yo creo que no te la entrego Por más de que me la pidas Harás lo que yo te ordeno Y si no te me retiras Tal vez hasta te detengo Música Tengo otras armas más buenas Por si acaso quiere verlas Solo esperé a que yo vuelva Para que oigan como suenan Vuelvo enseguida con ellas Antes de que me detengan Música Y un saludo allá para toda la raza Del terrero guerrero Y allá para todos mis amigos Los lacrosos Y que le jalen a la bolsa A la bolsa Música Y tal vez no le creyeron O cumplieron en su suerte De pronto oyeron un cuerno Que vomitaba la muerte Los estallidos Los estallidos Y el miedo Los hacían estremecerse Música Roberto Carlos Montoya Con muy buena puntería Les enseñó en mala forma A los de la policía Como se agarran las armas Por si acaso no sabía Por alguna de las cosas Me llevo dos R15 Y todo el que quiera bronca Les juro que va a morirse Quiero que quede en la historia La primera hazaña que hice Música Al mes de lo sucedido Envió un recado al gobierno Por la ribera del río Mi padre tiene un terreno Los rifles están escondidos Por si quieren recogerlos Música No les doy la despedida No creo que sea conveniente Mientras que este gallo viva Van a necesitar suerte Todos los que lo persigan Pueden encontrar la muerte Música 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 Música